El 80% de los árboles situados en los parques de la ciudad de Oaxaca están plagados y corren el riesgo de morir, alertó el presidente de la Asociación Civil Oaxaca Fértil, Jorge Luis Cruz Alvarado. Los espacios públicos más afectados son el Parque El Llano, la Alameda de León, el Zócalo y el Jardín Consati, entre otros, precisó el activista. Aquí las plagas principales atlacan, como el caso, está la mosquita blanca, está el pulgón, está el ganoderma como hongo, está la bacteriosis, está el muérdago, que son plagas que están atacando en forma constante y es visible. Ese árbol, en lugar de que esté verde, está negro. Ese árbol no puede realizar su problema de fotosíntesis. De 10 árboles, 8. 80%. Podemos ir al Zócalo y ver la cantidad de plagas que tienen los árboles. Y por ende en riesgo de morir. Y la plaga siempre va, o sea, la plaga se alimenta del árbol, porque vive del árbol, entonces la plaga tiene derecho a vivir. Las especies que mayores estragos han sufrido son higos, eucaliptos, jacarandas y laureles, que no han recibido por parte de las autoridades un tratamiento adecuado para ser liberados de estos embates. Un plan de manejo del arbolado que nos permita poder los hilos saneando, de hilos rescatando. A esta problemática se añade la ocasionada por el Picudo Rojo, una plaga que actualmente ha dañado al menos 100 palmeras Phoenix, localizadas en parques, camellones y diversas propiedades privadas de la capital y zona metropolitana. Al igual que en el resto de las plagas, las autoridades de ecología no han implementado los correctivos necesarios para impedir la proliferación de este insecto, por lo que al cierre del año, los niveles de devastación podrían aumentar incluso al doble. Hasta el mes de julio teníamos un promedio de 100 palmeras infestadas. En el mes de agosto ya se empezaron a erradicar algunas plantas, pero la plaga se sigue diseminando, entonces no es posible que se termine cuando no se está llevando el control fitosanitario. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.